Es muy interesante como infiltraron todos los partidos haciendo estafas políticas Pusieron un montón de personas haciéndose pasar por lesbianas y gays que no lo son Yo nunca me la di ni de gay ni de nada Y precisamente yo nunca realicé ninguna estafa Estos personajes que copan todos los partidos políticos para operar en mi contra Y lo hacen en base a hacer estafas económicas y jurídicas Con una agenda política puntual Y que tergiversan todo el marco de disputa política y de debate Son los mismos de siempre, son los que arruinaron todo, los que hicieron mierda todo Bueno, hay de interesante en la cuestión Hay de interesante Que el único modo en que tienen representatividad supuesta de mayoría Es cuando utilizan mano de obra antinómica Llegado el momento electoral donde exista una disputa concreta Vas a ver en la atomización del voto Cuál es el verdadero marco real de votantes que tiene cada uno de ellos Y ahí vas a ver cómo lloran el error de boicotearme a mí Ahí vas a ver verdaderamente cómo sangran El error decidido y premeditado Que no se llama error, se llama corrupción De boicotearme a mí Porque ahí se les cae la máscara del cambio de roles Se les cae la máscara de la mierda, digamos, ¿no? Así que no esperes No esperes nada muy maravilloso en estas elecciones tampoco Porque los mismos corruptos de siempre siguen en la misma En el mismo jueguito de Siguen en el mismo jueguito de corrupción, ¿entendés? Así que bueno